La segunda cuadra de la barra ofrece matizadores, tintas para el cabello y progresivos 3 y 4 de sin formol, shampoo de un litro y en la línea de productos naturales destaca colágenos y omega 3. Para deportistas, toda la línea whey en proteínas y suplementos energéticos, cosmética en general y medicamentos. Farmacia Victoria en la barra. La responsabilidad es nuestro lema. Taller El Harry, mecánica en general especializado en vehículos pesados y transportes San Quintín, transporte nacional de cargas y encomiendas, venta de cubiertas y llantas para vehículos pesados y anexo, distribución de raciones calzal. Para pequeños y grandes animales, El Harry. En dos locales, Melo 708, teléfono 4779-3342 y Lidio Moraes 1545, teléfono 4779-2314, celular 099-779-365. En productos de panificación, somos los mejores. En carnicería, los mejores cortes y calidad de exportación. En autoservice, todo para la canasta familiar a precios muy convenientes. La española, panadería, carnicería y autoservice. Se aceptan tarjetas del Mides y tiques de alimentación y otras. La española, fabrica y distribuye fideos y pastas Santa Clara. Asumimos el compromiso de calidad y calidez de nuestro servicio que hoy nos hace diferente. Y en el agro, de productor a productor. Más de 100 familias integran la gran familia de Marimar ANCAP. Una empresa con vocación de servicio. El medio ambiente también es compromiso de Marimar. Marimar ANCAP está donde tiene que estar. Está contigo. Pachamotos. Ahora es el shopping de los repuestos y accesorios para autos y motos. Todas las marcas. Y si no lo tenemos, se lo conseguimos en 24 horas. Venta de cubiertas, todas las medidas. Y no se olvide de tener siempre a mano el botiquín reglamentario, el bomberito, la llave para rueda y agua para el radiador. Con su compra, le obsequiamos un perfumador para su vehículo. Pachamotos. Ahora, el shopping de los repuestos. Nueva dirección. A53185. Barrio Las Piedras. Teléfono. Belisima. Belisima. Te presentamos la nueva opción para lucir Belisima. Frente al puesto texaco, Embarrado, Cuaraí. La cita es con Belisima. Ropa casual para damas y caballeros. Calzados para ambos sexos. Para lucir un look totalmente renovado. La nueva opción en la frontera es Belisima. Te esperamos en Embarrado, Cuaraí. A estos tiempos, ponele buena cara. Descomprimí tu bolsillo. Multipréstamo Bandes te da 100.000 pesos en 36 cuotas de 6.120 pesos para lo que necesites. Y pagás la primera cuota a los 60 días. Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy. Fono Bandes 21716 o sucursales de todo el país. Su salud merece una atención profesional. En Farmacentro ofrecemos el mayor stock en medicamentos de laboratorios nacionales e internacionales. Cosmética y perfumería. Muy variada billutería. Novedosas carteras, monederos y cintos. En Farmacentro siempre hay novedades. Puesto Santa Lucía. Victoria 1 a la salida de la barra. Y ahora Victoria 2 en pleno centro. Con la atención de Yuri y su equipo. Los mejores precios en gasolina común y aditivada. Gasoil y etanol. Lubricantes Texaco y Petrobras. Puesto Victoria 1 y 2. Barra del Cuareín. En Optica Italia, lentes para sol para niños polarizados totalmente flexibles desde 1.090 pesos. Lentes de sol para adultos. Legacy, Venecia, Italia, Buxi E y Capri polarizados con un segundo par al 50%. La pesquisa visual es sin costo. Optica Italia, Rivera 672. Teléfonos 4779 5070 y 092 750 207. BRISC representaciones SRL. Líderes en precios y calidad en cubiertas para camiones y maquinarias agrícolas pesadas. Cubiertas para todo tipo de automóviles y camionetas. Incluido balanceo y colocación. Venta de vehículos 0 kilómetros Lifan y JMC y camiones pesados de la línea Sinotrac. BRISC representaciones Ruta 3 y Melo. Teléfono 4779 51 34. Líderes en precios de la línea Sinotrac. Líderes en precios de la línea Sinotrac. Líderes en precios de la línea Sinotrac. Buenas noches, un gusto encontrarnos. Estamos comenzando la edición central de Bella Unión TV Noticias a través de la pantalla del canal 8 de Cablevisión Bella Unión, llegando a todo el mundo a través de Facebook y canal de YouTube. En esta edición informativa vamos a tener la entrevista concedida por el alcalde del municipio de Bella Unión, el contador Luis Carlos Fernández, haciendo referencia a una reunión de trabajo que mantuvo con integrantes de la policía, INAU, Fiscalía y municipio de Bella Unión. El tema a ser considerado ayer en horas de la tarde fue sobre las fiestas que se están realizando privadas y por ende las aglomeraciones de personas. Se adoptaron una serie de medidas que el alcalde Fernández estará haciendo referencia en la entrevista que le realizamos ayer en horas de la tarde en el salón de actos del municipio de Bella Unión. Vamos a tener también la cobertura de lo que fue en la ciudad de Artías con la presencia del jefe nacional de policía. Del acto de asunción se oficializó al nuevo jefe de policía luego de la semana pasada el cese al anterior jefe del doctor Gómez González de Biesir asumió el nuevo jefe de nuestro departamento de Artigas. Tendremos toda la cobertura de nuestros colegas de Artigas Noticias sobre este acontecimiento. En el plano político decirles que vamos a tener parte de la conferencia de prensa brindada ayer en horas de la noche por parte de la dirigencia de la agrupación departamental por más izquierda, las listas 66 a la junta departamental y lista 36 al municipio de Bella Unión. Tendremos la palabra de su referente para la zona oeste, Gladys Suárez, y los candidatos a la junta departamental de Artigas, el actual edil departamental Lidio Paniagua y la referente a nivel de la zona oeste del departamento de Artigas, Mari Capó. Hay novedades también del contexto departamental, ya que en estas últimas horas a través de la unidad de comunicaciones de la Intendencia de Artigas se dio a conocer que el área de salud del gobierno departamental y ACE han iniciado acción conjunta en toda la zona rural y vamos a conocer en qué consiste esta actividad. En cuanto al estado actual del tiempo, en un principio decirles que el Instituto Uruguayo de Meteorología ha emitido en estas últimas horas un aviso por ola de frío en cuanto a la descripción debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar, se espera que a partir de mañana viernes y hasta el domingo 28 las temperaturas extremas máximas oscilen entre 10 y 12 grados, mientras las temperaturas mínimas se ubicarán por debajo de los 2 grados. Ola de frío a partir de la jornada de mañana y hasta el día domingo según lo ha informado el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y en cuanto al estado actual del tiempo, cielo despejado, temperatura actual de 11 grados con una sensación térmica de 10 grados, la humedad relativa al ambiente de 65% y una visibilidad de 10 kilómetros, vientos que están soplando del sector suroeste a una intensidad de 14 kilómetros por hora, la presión atmosférica 1.013.9 hectopascales. Para las próximas horas, Inumet pronostica una mínima de 0 grados para la próxima madrugada con cielo nuboso y heladas. Tendremos también los resultados de Juegos de Azar del día de hoy, Quiniela y Tombo a la Vespertina. Ayer por la noche se sortió el 5 de oro y un pronóstico más ampliado del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. La propuesta es ir a una pausa comercial y al regreso ya comenzamos con el desarrollo de estos temas. www.artigas.gup.uy Abra la pestaña Pagos en Línea. En el cuadro de diálogos Servicios, seleccione Intendencia Departamental y elija el tributo y cuota que va a abonar. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de Pago, seleccione Localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee propiedad horizontal, seleccione Cero y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria. Senia Free Shop mantiene la oferta de cervezas Corona y Miller. Descuentos especiales en sección perfumería, cosmética y bazar. Para los fríos que se aproximan, vea las novedades de la línea Northside. Senia Free Shop siempre tiene y siempre conviene. Super San Jorge, el más completo de la ciudad. Todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa. En carnicería, los mejores cortes. Sección Tienda y Bazar. Dirección Avenida Artigas 751. Contacto 4779-2757. Super San Jorge. Ahora que podés, elegí a Gremeda. En Gremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Gremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo. En un solo local, todo lo necesario. Hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, agro norte total, barraca y ferretería. La Valleja, 1208. Teléfono 4779-6711. Entrega a domicilio. En Emergencia Médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639. Teléfono 4779-5000. Emergencia Médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación. Llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide. Una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Savile te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado. Renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos. Para regalar o regalarte, bicicletas sport o de paseo. Para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas. Para equipar tu hogar, desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Savile, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. En ACUDE te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio a las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición, beneficios integrales inmediatos, consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779-4777. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y déjala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. CAICE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia al servicio de sus clientes. Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes. Más información, Calle Salto 1656, teléfono 094-183-278. Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. La Comisión de Salud Pública. La Comisión de Salud Pública. Bien, estamos de regreso para iniciar el desarrollo de las informaciones. Decíamos en titulares que ayer en horas de la tarde se celebró una reunión de trabajo entre Fiscalía, la Policía, INAU y también el municipio de Bella Unión para considerar el tema de las fiestas y por ende las aglomeraciones de personas. Se trabajó en una serie de medidas y al respecto vamos a ir a la entrevista concedida por el alcalde Luis Fernández. Sí, acaba de culminar una reunión que mantuvimos aquí en el municipio donde se invitó a la séptima sección, a la policía y también a Fiscalía. O sea, participaron la fiscal Silvia Ferreira, el fiscal Andrés Prícoli y luego el subcomisario Meneses de la séptima, el jefe de PADOC y el jefe regional también de la policía departamental. Y por parte del municipio los funcionarios de tránsito y los fiscales del municipio. Y también participó un integrante del centro comercial. El motivo era, como decís, las aglomeraciones, las fiestas que se vienen realizando los fines de semana donde también por los medios de comunicación, en otros departamentos, en otros lugares bailes formales se han realizado y otro tipo de fiestas más organizadas que, bueno, de vuelta a lo mismo. No hay que bajar los brazos, hay que tener en cuenta el tema de la pandemia donde las autoridades del gobierno vienen exhortando, de donde actuemos, digamos, para que no se realicen estos tipos de aglomeraciones porque de ahí, si llega a haber un caso positivo, de ahí surgirán, o sea, muchos más casos y, bueno, ya sabemos cómo repercute, ¿no? Y también yo siempre digo, no hay que olvidarse que estamos en plena zafra de caña de azúcar que llega a aparecer, como pasó en La Valleja, si no me equivoco, ¿no? A aparecer un brote importante, bueno, nos cambia toda la economía local, ¿no? Bueno, entonces, de ahí, de esa reunión estuvimos debatiendo, viendo las medidas que vamos a implementar y, bueno, fueron básicamente tres. Decimos a la población que continúa prohibiendo el uso de los espacios públicos, Marqué Rivera, las plazas, el camino hacia el balneario Los Pinos y Los Pinos, o sea, los espacios públicos están prohibidos. Y, bueno, lo que el fin de semana, el fin de semana, sábado y domingo, y estamos evaluando el tema viernes, de salir policía y los funcionarios municipales a multar, ¿no? Vamos a multar los vehículos que se encuentren en estos lugares donde está prohibido el uso de los espacios públicos. La multa, porque sabemos que es la medida que se toma para lograr que, principalmente, todos los vecinos que van a estos lugares no haya que evitar las aglomeraciones. Después, otra medida que vemos es el tema de los establecimientos comerciales, donde en algunos de ellos han realizado algunos tipos, han intentado hacer tipo bailes. Ahí lo mismo, ya sea, la fiscal informó que ya sea notificado al encargado, al responsable del lugar. Y, bueno, en caso de continuar, serán otras las medidas que se van a tomar, no sea, en perjuicio del encargado, ¿no? Del vecino, digamos. Así que también, informar eso, que no se puede realizar ningún tipo de eventos donde haya aglomeración de personas. Y el tercer punto, que son las fiestas privadas, que se vienen realizando en casos de vecinos, ¿no? En casos de particulares, que ahí la policía hacía hincapié de que se están recibiendo las denuncias al 911. Y la denuncia es anónima. Así que, cuando venga el fin de semana, todo aquel tipo de fiestas, actividades, el vecino podrá denunciar al 911. Ese es el medio, digamos, que tenemos para la denuncia, no otro teléfono. Así que le pedimos al vecino que llame al 911. Y, bueno, con estas medidas pensamos que, como se sabía, ¿no? El fin de semana anterior, el clima acompañó, llevó a que la gente saliera, ¿no? Y, bueno, tal, pero pedimos, por favor, que no haya grupos importantes de personas en este tipo de fiestas. Eso es lo que se sale a atacar con esta medida. Aglomeraciones, evitar las aglomeraciones. Es un puercito más, Luis. Y sí, estamos entrando en el invierno, ¿no? Estamos entrando en el invierno, como son palabras de los profesionales de la salud, uno no es que se me ocurra a mí. Estamos entrando en el invierno, que es la parte más complicada. Y, bueno, tenemos que, a ver si hacer otro, hacer un esfuerzo, tratar de que pase estos dos o tres meses. Y si seguimos así, creo que, me imagino yo que de a poco van a ir liberando las restricciones, ¿no? Bueno, se generó una confusión también porque en notas de periodísticos nacionales se hablaba de una especie de protocolo que flexibiliza también la organización de eventos. Preventos hablamos de locales donde están habilitados, con un protocolo riguroso. ¿Eso ya está vigente o no? No, vengo trabajando en coordinación y bien con el coordinador departamental, Juan José Guillor. Esto sea, ante cualquier duda, siempre me comunico con él, porque es la persona en el departamento encargada de todos estos temas. Y hemos visto que, a nivel de protocolo, como a causa de lo que pasó en La Valleja, como que se frenó un poco la emisión de estos protocolos y habilitación de realizar ciertas actividades, ¿no? Puntualmente, puntualmente en esta semana, de parte del municipio, largamos el protocolo de los cultos religiosos, como que se volvía a habilitar con ciertas restricciones por algo del protocolo. Pero, recientemente, como que quedó eso medio trancado, que la voy a seguir, digamos, porque muchos vecinos que concurren a los templos religiosos, como salió de acá del municipio, que se habilitaba, en este momento les tengo que decir que va a haber, les pido un tiempito, digo, entre hoy y mañana, para tener más claro en qué situación va a quedar. No solamente ese protocolo, sino los otros que también estaban ya habilitados, ¿no? Ahora bien, existe una denuncia planteada, por ejemplo, en 911, pero la pregunta es cómo se actúa por parte de las autoridades locales constatando una fiesta privada, como se están realizando, y hay varias denuncias también en redes. Y usted ha hablado también de las sanciones, pero a veces es muy difícil conciliar lo que vemos en redes sociales, porque prácticamente los jóvenes están luciendo en historias, en Instagram, en Facebook, y luego no condice con lo que se está tratando de aplicar, que es llegar al lugar de terminar una posible sanción. ¿Cómo se está manejando y cómo lo encararon entre ustedes las autoridades hace minutos atrás? Sí, sí, eso, bueno, el organismo que va a actuar es policía, en la séptima en este caso, también PADO, ¿no? Tuvo el lineamiento directo de los fiscales de que tenían que actuar. Bueno, van a proceder de ir hasta la casa del vecino, van a ser notificados, y en caso de continuar, ¿no? Porque esto se asocia mucho también a la música alta, en caso de continuar, bueno, ahí sería Fiscalía, Fiscalía mostró una mano dura en estas situaciones, porque les vuelvo a repetir, esto, el tema de la aglomeración, esto es ley nacional donde está rotundamente prohibido, y por lo tanto las autoridades tienen que actuar, ¿no? No es que queda criterio de la fiscal o a criterio de la policía, sino que tienen que actuar. Por lo tanto, van a ser notificados el vecino, bueno, yo no puedo decir cuál va a ser el resultado final, porque no se descartaría tomar alguna medida penal, entonces. Y esa es la idea. Porque muchas de las convocatorias también muchas veces se hace a través de las redes, a través de, bueno, mensajes privados, y muchas veces también se exhorta que concurran a pie, ¿no? Tú hablaste también hoy de las multas a los vehículos. También a veces, como decimos nosotros acá, echar la ley, a veces echar la trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los vecinos, por eso digo, somos una ciudad chica y todo, y todo se sabe, se conoce. Si acá hay un trabajo medio de inteligencia, si se quiere decir, si durante las semanas ya se sabe, bueno, le pedimos a los vecinos que hagan la denuncia desde temprano, que puede haber un posible lugar de fiesta, que se sabe que se va a realizar la fiesta, policía, policía tiene que ir y notificar, o sea, no se tiene que esperar a las 2 de la mañana para hacer la denuncia. Si ya se sabe de un posible lugar, se puede realizar la denuncia, se notifica y luego se hará o no se hará la fiesta. Porque la idea es justamente atacar antes de que suceda, ¿no? Porque después nos pasa de que al día siguiente, por ejemplo, si las fiestas son los sábados, el domingo, en Facebook, en las redes sociales, se muestra a través de la foto todo lo que pasó y bueno, ahí es donde los vecinos salen a atacar a los funcionarios de la seguridad, ¿no? De la séptima sección y los municipales como que no actuamos, no trabajamos. Y la verdad no es así, o sea, la presencia está, se ven los vehículos, ¿no? De que se hacen las recorridas, pero vamos hacia un lugar, de ese lugar la muchachada corre hacia otro y así andamos. Bueno, sabemos que esas son las reglas de juego, pero trabajar, vamos a salir a trabajar y bueno, tratar de ser lo más mano dura posible. Y de aquí depende entonces de la colaboración de la gente, ¿no? Y en realidad sí, si el vecino, la juventud, colaborara, si colaborara, todo saldría más fácil y no andaríamos en este tipo de reuniones como acabamos, hace un ratito de terminar, ¿no? Pero todos sabemos que esas son las reglas de juego, entiendo totalmente a la juventud, ¿no? Todos entendemos, pero de vuelta, la exhortación es que no haya aglomeraciones. Entonces, estamos frente a una pandemia, pueden llevar las desgracias a sus propias casas. Entonces, eso es lo que el joven no se da cuenta, piensa de que no, esto es todo un invento, o está dimensionado, o sea, exagerado lo que es la enfermedad, pero... O como que acá en Bellaúñola nos dicen no hay ningún caso. O como no hay caso acá, ¿viste? Que aquel caso enseguida es de que ni tenía... O sea, esas cosas no llegan, pero les vuelvo a repetir, hay que ser más cuidadosos, por un tiempito, hacer un esfuerzo, por un tiempo más, para ver que si, bueno, seguimos con caso cero acá en Bellaúñola y podamos salir de esta situación, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con otros temas. Le decíamos que días atrás asumió el nuevo jefe de policía en nuestro departamento. Vamos a compartir un informe elaborado por nuestros colegas de Artigas Noticias. Señores y señoras, buenas tardes. Autoridades nacionales, autoridades departamentales, oficiales de la Policía Nacional, oficiales del Ejército Nacional, personal subalterno, y sobre todo, familiares y amigos de la Jefatura. En el día de hoy se va a proceder a poner en el cargo como encargado de despacho al señor comisario mayor Adolfo Cuello de la Jefatura de Policía de Artigas. Señor Adolfo Cuello, personal, oficial, en este día se pone como encargado de despacho de la Jefatura de Policía de Artigas al señor comisario mayor Adolfo Cuello, el que reconocerán, respetarán y obedecerán de acuerdo a las leyes, decretos y demás ordenanzas en vigencia. Señor Jefe, recuerde siempre nuestro primer juramento que hicimos allá por el año 87, en el cual ambos juró defender esta sociedad aún con el sacrificio de su propia vida. Túplalo con honradez y lealtad. hágase acá. Me gusta la otra. El 11 de diciembre del año 1987 junto a mis hermanos de Tanda la promoción 38 Canelones sede del primer gobierno patrio juré por mi honor defender a la patria a la constitución y a las leyes de la nación con la práctica constante de una vida digna consagrada a mantener el orden interno de la república aún con el sacrificio de mi propia vida. Desde ese momento he tratado de transitar por la vida apegado a mi juramento y a los sagrados valores impulcados por mis queridos viejos quienes con pocas palabras pero con claros ejemplos de honradez honestidad sacrificio y amor incondicional me señalaron el camino de la vida que debía transitar a ellos donde se encuentren mi eterno agradecimiento el haber llegado hasta acá creo firmemente que no ha sido fruto de la casualidad sino que se ha resultado en un trabajo duro y constante apegado a mis principios y a mis valores y con la dicha de haber contado con el premio que me dio la vida de tener una familia muy presente que ha sabido de mis alegrías de mis tristezas de mis triunfos de mis fracasos de mis sacrificios y de mis anhelos por eso en este día tan especial quiero agradecer a mi compañera de la ruta en los últimos diez años por mantenerse firme en la huella codo a codo en cada momento que nos tocó vivir a mi querida familia siempre presente en las buenas y en las otras a mi selecto e incondicional grupo de amigos y quiero dedicar en esta oratoria un capítulo muy especial a mis amados hijos con los cuales no necesito mayores palabras para expresar mi sentimiento solo recordarles que han sido son y serán eternamente mi fuente de inspiración en mi diario hoy día a Dios gracias por tenerlos el padre de la patria dentro de sus frases serienes decía nada debemos esperar sino de nosotros mismos vale en ocasión recordar las palabras del cruce por lo tanto a Dios quiero que me ilumine con la sabiduría necesaria a la que sumo y comprometo a partir de este momento mi esfuerzo permanente para conducirlos por la senda del deber muchas gracias un placer un placer estar acá con ustedes poniendo disponiendo al comisario Cuello la tenida de puesto tenida de puesto no, perdón como encargado de despacho como encargado de despacho de la jefatura de policía el jefe González un profesional un profesional con todas las letras supo cumplir supo cumplir en todos sus aspectos lo que se hizo el relevo sí como usted dice fue ¿por qué? porque de las autoridades ministeriales se tiene un perfil que a veces nosotros coincidimos bien momento de ir a una nueva pausa comercial y al regreso continuamos con más novedades en esta edición informativa Verona Home se renueva para ofrecerte todo lo que necesitas computadoras notebooks sillas fijas y móviles camas cuchetas roperos placares con precios imperdibles cocinas económicas e industriales heladeras samsung y smart life juegos de comedores de 4 y 6 sillas racks modulares en todos los diseños y tamaños Verona Home la casa líder en muebles y electrodomésticos de Bella Unión te esperamos en nuestros dos locales por Avenida Artigas con todas las tarjetas y solo con tu cédula viajes a Salto y Montevideo diariamente en los mejores horarios unidades modernas y confortables El Norteño Bus del Norte teléfono 4779-2385 En Freitas Bella Unión neumáticos cámaras baterías y el mejor servicio para tu vehículo para trabajos motosierras hidrolavadoras taladros desmalizadoras atornilladores y todos los repuestos de la línea SIL somos representantes de MIR Trans correo privado para llegar a todo el Uruguay Freitas Bella Unión la fuerza que ya conocéis Hoy vas a ver una cadena supongamos que un día dejas de pagar para ir al cine o ya no pagas un concierto o no pagas para ver a tu equipo ni en la cancha ni en el living a vos no te cuesta nada pero a otros le va a costar muy caro le cuesta caro al acomodador del cine y al que te vende la bebida y el pop y al que corta las entradas y le cuesta caro al organizador del show y a la banda al sonidista y también le cuesta caro al deportista y a los relatores y a los hinchas y a los periodistas y también le cuesta caro al director y al camarógrafo y al editor y al productor y si esta cadena no se corta nos cuesta caro a todos cuando no pagas por lo que querés ver sale caro no fomentes la piratería en el corazón de barrio las piedras provisión la económica alimentos en general panadería con excelentes facturas variedad de masas y exquisitos postres carnicería frutería y helados pepe destacando helados velato el mejor helado artesanal de la región la económica provisión panadería carnicería frutería y fábrica de helados la económica barrio las piedras reafirmamos nuestro compromiso con la producción cañera porque conocemos el impacto social de esta noble actividad indispensable en la cadena productiva de la región APCANO asociación de productores de caña de azúcar del norte uruguayo hay gente que dice muchas cosas nosotros le decimos solo la verdad y puede probarlo solo en hacer los doctores Miguel Tarino Natali Charon la nutricionista Débora Sotelo la podóloga Adriana Magnin y la enfermera Ena Fuentes Empresa Renard solo la verdad y nada más que la verdad la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí recuerde nuestro teléfono 4779-3931 4779-3931 la verdad que sí la verdad que sí di que tu mirada ya estaba llamándome somos vanguardia en la moda de calzados somos pasarela y exponemos lo más actual para damas caballeros y niños si sos deportista en pasarela es por encontrás todo lo que necesitas para tu deporte preferido campeones vestimenta y equipos todo en las mejores marcas internacionales calzados deportes y sport lo tiene pasarela en la barra a estos tiempos ponele buena cara descomprimí tu bolsillo multipréstamo bandes te da 100.000 pesos en 36 cuotas de 6.120 pesos para lo que necesites y pagas la primera cuota a los 60 días multipréstamo de banco bandes pedilo en bandes.com.uy fono bandes 217-16 o sucursales de todo el país imperdible promoción en óptica italia lentes para lectura o distancia a tan solo 1.890 pesos la pesquisa visual es gratis además promoción de audífonos programables con cuya compra te llevas de obsequio un par de lentes óptica italia rivera 672 teléfono 4779 y 092 759 207 como hace 92 años lo de isolino es la barraca y ferretería de bella unión que se interesa por el trabajador y su empresa es por eso que continuamente nos estamos actualizando brindando garantía el mejor precio y calidad en nuestros productos todo lo que necesitas para trabajar mejor te lo ofrecemos desde la indumentaria hasta las mejores marcas en maquinaria para facilitar tus tareas no dudes en consultarnos estamos en la esquina de general rivera y mercedes o comunicate a los teléfonos 4779 2033 y 4779 2034 los de isolino una familia a tu servicio tu ferretería de confianza ellos son Carlos y Mariana Carlos vive en Montevideo y Mariana en el interior Mariana trabaja todo el día y Carlos está jubilado además tienen gustos bastante diferentes pero cuando hay que hacer la declaración jurada de IAS o IRPF lo hacen a través de la web en dgi.gup.org porque es mucho más ágil sencilla rápida y puedes hacerla desde donde quieras tus datos ya están precargados y si estás de acuerdo con la información es solo un clic para aceptar el formulario también lo puedes modificar rápidamente solo o con ayuda si precisas asistencia agéndate en dgi.gup.uy o llamando al 151 en Montevideo o al 2-151 en el interior del país dirección general impositiva dgi.gup.uy bien, estamos de regreso le decíamos también en titulares que el área de salud de la Intendencia de Artigas en forma conjunta con ACE han iniciado acción conjunta en toda la zona rural vamos a compartir un informe elaborado por nuestros colegas de la División Comunicaciones de la Intendencia de Artigas en un proyecto que exige la complementación de servicios interinstitucional entre ACE y la Intendencia como tú muy bien dijiste pensamos en cómo llevar la asistencia al territorio de pacientes respiratorios y no respiratorios entonces para ello pensamos en sumar a las modalidades que teníamos tanto ACE como la Intendencia de las rondas rurales con médico en las localidades sumar la ida del nuevo ómnibus que tiene la Intendencia para la asistencia en estos lugares de pacientes respiratorios ¿por qué? porque bueno porque justamente el ómnibus de la Intendencia nos provee un marco en el que se pueden respetar los protocolos de higiene y ventilación para asistir a este tipo de pacientes entonces pensamos dotar este ómnibus con recursos de la Intendencia como ser el médico que realiza las rondas rurales con recursos de ACE como ser una licenciada en enfermería ¿no? que evite la aglomeración que haga una agenda previa que exija el uso del equipo de protección personal tanto por parte de los usuarios de ACE como del personal que va a brindar asistencia y además de los equipos de protección personal también dotar los hisopos para realizar en territorio en caso de que el médico considere pertinente el hisopado el traslado posterior hasta el laboratorio y el procesamiento de las muestras o sea que el usuario de ACE de la ruralidad sea asistido en su totalidad en la ruralidad sin tener la necesidad de trasladarse hacia por ejemplo el hospital de referencia y va a ser doctora una atención siguiendo su línea de relato una atención prácticamente como en un hospital o en un sanatorio porque el móvil este de la salud va a proveer todos los insumos y también todos los cuidados que tiene que tener un paciente perfecto y de muy buena accesibilidad acá estamos hablando de que se realice una agenda previa verdad con los suficientes números para que sean asistidos estamos pensando también en las localidades de mayor densidad poblacional para prestar este servicio algunas de lejanía con los centros de referencia para que llegue al mayor número de usuarios y aquellos que de repente no tienen tan fácil acceso al servicio de salud desde la intendencia siempre hay esa preocupación por la población de la zona rural el ómnibus de la salud siempre recorre más o menos varía entre 16 y 18 localidades durante todo el año va recorriendo varias veces el recorrido y este año con toda esta situación de la pandemia sus servicios están suspendidos pero quedaba la situación de la población rural que teníamos que cubrirla entonces surgió esta idea hablando con Carla y con otros compañeros de ir a la zona rural a trabajar con los pacientes tanto respiratorios como los no respiratorios entonces la intendencia con la llegada del ómnibus nuevo que tiene excelentes condiciones y está adaptado para hacer atender a esta población organizamos el cronograma nuevamente para atender a pacientes respiratorios como dijo Carla en zonas donde hay mayor densidad de población esas fueron las zonas que elegimos que las vamos a estar comunicando dentro de unos días para que la población sepa los servicios y se los va a ir agendando en cada localidad licenciada se lleva en este proyecto que ustedes han comenzado a trabajar el número aproximado de personas o pacientes que puede llegar a atender en esta primera instancia lo que hablamos es de la población rural que trabajamos más o menos son dos mil seiscientas dos mil sesenta personas entonces creo que es un número bastante importante y que amerita que esta población siga o sea sigamos atendiendo a esta población es un número importante ¿no doctora? más de dos mil personas no solo por la cantidad por el número en sí sino también por esa posibilidad que hablábamos antes de que tengan atención de primerísimo nivel exactamente tanto el número de usuarios como muchas veces la lejanía y el acceso al servicio de salud que a veces impide la correcta atención de estos pacientes ¿verdad? entonces llevar a territorio todos los servicios para cortar un poco estas barreras en cuanto a la accesibilidad que tenemos otra cosa que quería señalar que los pacientes de ruralidad han sido siempre asistidos ¿verdad? se habían suspendido a las policlínicas como a nivel de periferia en la ruralidad pero se brindaba asistencia telefónica y orientación telefónica de estos pacientes de lunes a viernes de 7 a 19 horas ¿verdad? inclusive con la intendencia realizamos también la repetición de medicación crónica y la intendencia puso móvil a su disposición para llevar a las zonas más lejanas como la bolsa como Cuarón y otras tantas zonas la medicación crónica a los pacientes es decir lo que estamos haciendo es una reactivación gradual y una implementación de más servicios para asistir digamos a la gente que tiene determinadas condiciones en su zona que la torna más vulnerable es importante ¿no doctora? este poder trabajar en conjunto todos los niveles de gobierno en este caso la intendencia la departamental de salud o el ministerio de salud pública en su totalidad en conjunto en pro de la sociedad es fundamental la complementación de recursos la optimización la coordinación y la articulación es fundamental a nivel local y nacional y eso es lo que hemos estado haciendo con la intendencia desde el comienzo mismo de la pandemia y antes también la última ¿cuál es el mensaje final para todas las personas que nos están viendo en la zona rural del departamento y que están esperando este servicio ansiosos? bueno sí que eso que están ansiosos porque sabemos que siempre esperan el ovnius que las enfermeras o los promotores avisen que el ovnius está llegando a su ciudad a la localidad en estos días ya vamos a estar comunicando que el lunes ya comienza este servicio y ya vamos a estar llamando a las localidades para que puedan citar a todos los pacientes y que sean atendidos en la localidad y en el ámbito político ayer en horas de la noche se brindó una conferencia de prensa por parte de la agrupación departamental por más izquierda listas 66 y 36A del Frente Amplio vamos a ir a continuación a la palabra a la referente para la zona oeste Gladys Suárez acompañada de entre las personas que allí estaban presentes los candidatos a la Junta Departamental de Artías el actual Edil Lidio Paniagua y la referente de la zona oeste Mari Capó buenas noches muchas gracias por la presencia y bueno acá estamos quienes integramos parte del equipo más allá de estar los referentes presentes a nivel departamental estamos con el compañero Lidio Paniagua quienes es actualmente Edil pero se va a pronunciar y estar en la lista de nuevo la lista 66 que ya viene como sabe la población de conocimiento público como candidato digamos en primer lugar al Edilato por el Frente Amplio y luego tenemos a la compañera Mari Capó que es la primer suplente de Lidio representando a lo que es la Unión también nos acompaña la compañera Laura Amaral que forma parte del grupo y del equipo del trabajo donde vamos vamos a estar compitiendo con la lista 36A a nivel local llevando siempre con la 66A a Edilato a Lidio y Mari Capó después tenemos a Viviana Cardoso que nos está acompañando también forma parte del equipo este equipo que viene trabajando hace ya varios años pero estamos como digamos sumándole continuamente gente responsable gente que ha demostrado que puede pueden hacerse las cosas bien por Bella Unión gente que son referentes barriales referentes sociales y que sin fines de lucro durante todo el trayectorio la trayectoria de su vida han apostado a hacer las cosas bien por Bella Unión por la ciudad de Bella Unión y por los habitantes de Bella Unión y a mi izquierda tenemos a nuestro compañero nuestro candidato a la alcaldía Marcelo Bonilla que va a competir con la lista 36A y bueno es el candidato elegido y como todos sabemos ya con una larga trayectoria dentro del ambiente político pero más allá de eso con una larga trayectoria de saber cuáles son las problemáticas que hay en Bella Unión y cómo nosotros podemos encontrar las soluciones para la misma quien les habla va a ser la primera suplente de la alcaldía de Marcelo Bonilla estamos abiertos a las preguntas y bueno para responderles y aprovechar la presencia del compañero más que nada en este momento se ahogía me lo es una continuidad del trabajo que viene realizando a nivel departamental hoy se propone nuevamente ante la población para hacer ediles para integrar el legislativo que consideras que o cuáles consideras que son los principales factores que estarán presentando en esta campaña rumbo al próximo quinquenio en la Junta Departamental, pero en coordinación con una alcaldía que pretende permanezca dentro del Frente Amplio. Primero, un saludo a todos y un agradecimiento a ustedes como prensa y, bueno, y a los compañeros por recepcionarme también cada vez que vengo a la reunión. Obviamente que somos un equipo, todos juntos, pero muchas veces no somos muy bien recibidos cuando no se acepta, en el caso de los políticos, o no tiene aceptación en un lugar o recepción. Saben de lo que estoy hablando, muchas veces la política da sus frutos, pero también da de lo otro, ¿no?, cuando la gente no acepta algunas candidaturas o rechaza o no quiere. Digo esto porque yo creo que nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es el relacionamiento que hay entre Artigas y Bello Unión, que eso debemos de alguna manera trabajarlo. No puede subsistir el centralismo artigense frente a lo que yo siempre denomino, o por lo menos en estos tiempos, Bello Unión, capital, capaz que alguien se va a reír de mí, pero hoy en una charla que tuvimos antes de venir aquí, en ese relacionamiento cuando se ningunea Bello Unión, cuando las relaciones son complicadas y ha quedado de manifiesto que no es un problema de hoy, es un problema de larga data. Nosotros los ediles que estamos y que nos postulamos nuevamente a ley Lato, yo creo que tenemos que forjar, en primer lugar, por una reglamentación de la ley de descentralización para que pueda caminar mejor el funcionamiento de las alcaldías, especialmente en Bello Unión, donde hay, si bien hay una reglamentación de funcionamiento, no hay una reglamentación de la ley de descentralización para los municipios en Artigas. Nosotros vamos a abocarnos a luchar por eso, porque desde la Junta yo creo que hay que entender, no por las palabras de los ex o de los intendentes que vengan a abordar la temática y decir que, bueno, que muchas veces el relacionamiento pasa por el incumplimiento de quien está de turno, cuando muchas veces el relacionamiento, por no haber una reglamentación, no tenemos claro de quién son los atributos y de quién son los cometidos. Cuáles son los cometidos de la Intendencia, cuáles son los cometidos de la Alcaldía, o cuáles son las atribuciones de cada uno. Eso no está claro, por más que la ley dice algunos casos que le compete cada uno, pero no hay una reglamentación. Yo creo que nosotros, desde la Junta, tenemos que abocarnos a eso, y como Frente Amplio, más que nunca. No por el hecho de que una ley que fue generada y legislada por el Frente Amplio, buscando que en estas alternativas de hoy las alcaldías tengan un mejor funcionamiento. No por sacarse la camiseta, sino que creo que nosotros tenemos que advertir de que esa ley está faltando cosas. En mi criterio, falta la reglamentación para que los municipios puedan funcionar debidamente. Con aquel afán de autonomía que se quiere, no en la autonomía de independencia y de tener como una intendencia chiquita, sino en el funcionamiento, que puedan tener algunas libertades que no se pueden tener hoy, porque todas son atribuciones del Intendente. Y luego es abocarnos a qué necesita Bello Unión. Yo creo que la compañera que va a ser nuestro apoyo desde Bello Unión, y obviamente que tenemos un gran equipo, y que constantemente estamos consultando con otras personas, con otros compañeros, ante todo somos Frente Amplio, y nos unimos siempre a la causa tratando de apoyar y tratando de dar fuerza. Hemos tratado de estar vinculados en estos tiempos con el alcalde actual para darle todo el apoyo nuestro, desde la parte que nos tocó cuando estuvimos en la administración, no guardamos nada, sino que siempre estar aportando. Y creo que eso significa mucho para un pueblo que quiere crecer, que quiere desarrollarse, y que hoy uno recorre las calles y ve, esto es un desastre, ve calles destruidas, simplemente ve que hay dos calles principales, que son las vías incompletas, porque si mirás calle Artigas, la mitad está buena, la otra mitad está destruida. Y después tenés una avenida Rivera, que está de punta a punta en buen estado. Y bueno, yo creo que hay que abocarse a eso entre todos. Hay que pensar una vez por todas entre todos y sacar las necesidades que afloran, que se ven, que se detectan con el caminar y transitar, pero que también necesita voluntad política de todos, tanto de la Intendencia, tanto del Ejecutivo, me refiero, tanto del Legislativo, y obviamente un gran aporte del Consejo, no del municipio. Yo creo que nosotros nos abocaremos y estaremos en esa brecha, aportando todo lo necesario, desde el conocimiento, desde el aporte, desde la experiencia, de todo lo que eso conlleve, para que los compañeros, en el caso de Marcelo, puedan llevar adelante y podamos ganar ofreciéndole propuestas reales y necesarias, y que sean realizables, no inventos, no cosas raras, sino que basado en un presupuesto o en un programa, puedan ser desarrolladas. Acá no se trata de invento, sino de plasmar las necesidades y satisfacciones para la gente. Mari, bienvenida. Buenas noches. Y bueno, ¿qué significa para ti una gran responsabilidad, seguramente también, estar, bueno, siendo la representante de la lista, digo, una referente de la lista aquí en mi camino? Sí, buenas noches, agradecer a la prensa, a la visita del compañero Lidio, desde Artigas, y sí, la verdad que sí, una inmensa responsabilidad, y estamos con el compromiso de poder llevar adelante todo lo que sea trabajo para Bellamión, preocuparnos, saber, que la gente sepa, el edilato está, y que conozca principalmente a los ediles, si tenemos la suerte de que seamos elegidos como edil, que la gente sepa, lo primero la gente tiene que saber quién está representando, quién está representando, quién va a representar a Bellamión, como edil, y bueno, y con la esperanza de realizar todo lo que sabemos, y vemos las necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Marcelo, lo pregunto. Bien, vamos a continuación a ir a una pausa comercial, y al regreso, en el tramo final, ya de esta edición informativa, tendremos los resultados, juegos de azar, y el pronóstico del tiempo a cargo de Illumet. Tutorial para pagos en línea a la intendencia. Ingrese a la web www.artigas.gup.uy Abra la pestaña Pagos en línea. En el cuadro de diálogos Servicios, seleccione Intendencia Departamental, y elija el tributo y cuota que va a abonar. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de pago, seleccione Localidad, y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee Propiedad Horizontal, seleccione Cero y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria. Senia Free Shop mantiene la oferta de cervezas Corona y Miller. Descuentos especiales en sección perfumería, cosmética y bazar. Para los fríos que se aproximan, vea las novedades de la línea Northside. Senia Free Shop siempre tiene y siempre conviene. Super San Jorge, el más completo de la ciudad. Todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa, en carnicería, los mejores cortes, sección tienda y bazar, dirección Avenida Artigas 751, contacto 4779-2757. Super San Jorge. Ahora que podés, elegí a Gremeda. En Gremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Gremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo. En un solo local, todo lo necesario. Hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, agro norte total, barraca y ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. En emergencia médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779-5000. Emergencia médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación. Llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique en día y hora a retirar los recibos. No lo olvide. Una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Savile te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado, renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos, para regalar o regalarte bicicletas sport o de paseo, para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas, para equipar tu hogar, desde el living al dormitorio, variedad de muebles, se aceptan todas las tarjetas, Savile, un lugar pensado para vos, Avenida Artigas y Cerro Largo. En ACUDE te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio a las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición, beneficios integrales inmediatos, consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779 4777. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada, deja el bolso y las llaves en una caja, deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y déjala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. CAICE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia al servicio de sus clientes. Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes. Más información Calle Salto 1656 Teléfono 094-183-278 Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Ya estamos de regreso para compartir los minutos finales de esta edición informativa y a continuación vamos a presentarles los resultados de Juegos de Azar de esta jornada en un principio comenzando por la Quiñela Vespertina. Primer premio 634 del segundo décimo 060-622-887-538-669-262-656 Del undécimo al vigésimo premio 727-047-755-969-351-243-348-801-822-315 La tómbola Vespertina ha quedado conformada de la siguiente manera 01-13-15-22-27-34-38-43-45-47-48-51-54-55-60-62-69-72-83-87 Seguidamente vamos al pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología Para mañana viernes Inumet está pronosticando para nuestra región una mínima de 0 grados en la próxima madrugada con cielo nuboso, heladas para la tarde-noche máxima que se elevaría a los 13 grados con cielo nuboso periodos de cubierto para el día sábado a la mañana mínima de 1 grado con cielo algo nuboso y nuboso bajas sensaciones térmicas en la tarde-noche máxima de 13 grados cielo algo nuboso periodos de nuboso bajas sensaciones térmicas además les reitero el aviso por ola de frío para nuestro país emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar se espera a partir de mañana viernes y hasta el próximo domingo 28 las temperaturas extremas mínimas máximas debía decir que oscilan entre 10 y 12 grados mientras que las temperaturas mínimas se ubicarán por debajo de los 2 grados a partir de mañana ola de frío hasta el próximo domingo y de esta manera llegamos al final de esta edición informativa el reencuentro con más novedades será mañana a partir de las 12 horas en la edición mediodía de Bella Unión TV Noticias por canal 8 de cablevisión Bella Unión transmitiendo online para todo el mundo a través de Facebook y canal de YouTube desayunas a todos una excelente noche y será hasta mañana en la edición de la edición